¡Oigan, soy el nuevo Patrón, señores! ¡El nuevo Patrón es el Patrón! ¡El nuevo Mínio de la Atena de la Atena de la Atena de Patrón! El líder España especial de Blackwood ¡Mínio de la Atena de la Atena y la Atena! ¡ marketplace topato 4! ¡Ásta temen de reírmelo! ¡Woo! ¡Venga Tocayo! ¡Le chido a su madre! ¡Sí, sí! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ay, güey! ¡Muchas gracias! ¡Ew! 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 ¡Woo! ¡Echale, viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!